Música Bueno, tenemos preparados ya el estilo para Rosa Yo sé que lo vuelvo loco a Gucci, pero le voy a pedir que me cambie el color de la luz de gozada Si no salen todos rojos Porque salen todos rojos Y va a salir toda roja Más allá de la roja Bueno, cuando quieras, todo tuyo Ahora, ahora Busti, el de la nariz Por el que está solo, lo estoy pasando con el culpo, pobre Busti Ahora sí, ahora sí Ahora sí Es la canchada para el amor de Pina Y para mi hermana que voy a hacer tía Muy bien, muy bien Viva el amor, viva el amor Bueno, felicitaciones Mayden y Mati Así que... Vas a acabar Mati Muy bien Mati, felicitaciones No me quemé Claro Y después cómo van a hacerlo, pueden ir a Mati solo No lo quemé Se curran, eh Bueno, mirá esos mellizos, mellizos Nooo Vámonos, amigas Se va a acordar de mí, sí Se cortó, se cortó Música F f f j No pido nada más De estar entre tus rasgos Oír de todo el mar Que todo ha denunciado Por estar junto a ti Antes no dejo de pensar Que estoy enamorada Te quiero confesar Que yo soy un esclava Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te medite mi ser Encendite la luz Me llena de detrás Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé No me llena de detrás 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 Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé No me llena de detrás No me llena de detrás Pero qué romántico, bien impresionante Ay, hay muchos románticos esta noche